En este video, presente y futuro de la inteligencia artificial. Este es más un video de la serie Revolución Industrial 4.0. Ya tenemos aquí en el canal varios videos sobre inteligencia artificial. Videos que mostramos cómo es esa tecnología, que es una tecnología de software. Mostramos aplicaciones distintas de esa tecnología, con aplicaciones que usamos a diario ya hoy. Aplicaciones en el futuro, aplicaciones para gobierno, aplicaciones para educación. Mostramos cómo la inteligencia artificial le ganó al campeón mundial de Go, ese famoso juego de Asia. Y mostramos además la importancia geopolítica de la inteligencia artificial, porque las potencias están desarrollando esa tecnología como un arma estratégica. En este video nos proponemos una evaluación de la inteligencia artificial en el presente y qué es lo que puede ser en el futuro. Se puede decir que ya nos acostumbramos a usar sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, los asistentes virtuales, como Siri de Apple o Alexa de Amazon, son grandes ejemplos de utilización de inteligencia artificial. También en las redes sociales, cuando las redes sociales nos ofrecen nuevos contactos, nos sugieren nuevas personas, o nos sugieren tener diálogos en la red social, quien está haciendo eso es un sistema de inteligencia artificial. Cuando nos enojamos con los correctores de palabras, cuando cambia una palabra que no queríamos que cambiara, nos estamos enojando con un sistema de inteligencia artificial. Pero también es un sistema que nos ayuda en nuestro entretenimiento, porque basado en nuestras preferencias, nos sugiere películas y series en los servicios tipo Netflix. Un sistema de inteligencia artificial, como ya dijimos, le ganó al campeón mundial de Go, como tenemos en este video de nuestro canal. Cuando usamos herramientas de reconocimiento facial para seguridad informática, como si fuera una contraseña, estamos utilizando inteligencia artificial. De la misma forma, cuando el sistema de una red reconoce rostros en las fotos y nos indica quién es, también se utiliza de un sistema de inteligencia artificial que reconoce la cara de las personas. Ese reconocimiento de imágenes es muy importante ya hoy en la medicina, porque la inteligencia artificial ya es más eficiente que médicos para reconocer tumores en los diagnósticos por imagen. También en la agricultura, apoyada por drones, los sistemas de inteligencia artificial ayudan a monitorear las plantaciones para tener más productividad. Y cuando usamos sistemas de navegación en nuestro auto para trasladarnos y el sistema nos indica cambios de recorrido porque hay tráfico o hay algo imprevisto, ese es un sistema de inteligencia artificial. Y otro ejemplo de movimiento, este es un tren en Australia que transporta miles de toneladas de hierro hasta el puerto. Tan grande y tan pesado que necesita tres locomotoras para moverlo. Y esas tres locomotoras funcionan sin ninguna persona, funcionan de forma autónoma. No hay motorman conduciendo esas locomotoras, lo que transforma ese tren en el más grande robot jamás construido por el hombre. Y además, también ya mencionamos que la empresa Tesla, que produce vehículos eléctricos, produce sus autos con un sistema de piloto automático. Un sistema que puede manejar el auto solo, sin la interferencia de la persona. Y eso se utiliza de un sistema de inteligencia artificial para poder conducir el vehículo por calles y autopistas. También mostramos en un video la elaboración de whisky por sistema de inteligencia artificial. El sistema indica cuáles son las mejores combinaciones y el mejor proceso de producción para el whisky. Un whisky que sí, ya recibió varios premios por su calidad. Y el master blender de ese whisky es la inteligencia artificial. Con todos estos ejemplos, podemos decir, si queremos hacer una evaluación de cómo está la inteligencia artificial hoy, podemos decir que la inteligencia artificial hoy ya tiene muchas aplicaciones distintas y con eso ya está muy presente en nuestras vidas. A través de esa tecnología se facilita mucho la vida de las personas. Somos más productivos, es más divertido, vemos cosas muy interesantes porque la inteligencia artificial nos sugiere basado siempre en nuestras preferencias. Y sí, lo que tenemos de inteligencia artificial son sistemas especializados, sistemas que hacen muy bien determinadas funciones. A esos sistemas especializados en general, los definimos como la inteligencia artificial. Pero si analizamos bien, no existe la inteligencia artificial. Existen sí varios sistemas de inteligencia artificial que funcionan de forma aislada y especializada. O sea, sistemas que se desarrollan específicamente para determinadas funciones. Y con eso podemos decir que el sistema que reconoce rostros, o sea, reconoce imagen con perfección, ese sistema no sabe hacer un whisky. De la misma forma que el sistema que juega Go a la perfección a punto de derrotar el campeón mundial, no sabe corregir una palabra, por más sencilla que sea. Entonces, ¿qué podemos esperar de la inteligencia artificial en el futuro? ¿Cuál va a ser el desarrollo que podemos esperar en esa tecnología? Bueno, la inteligencia artificial se va a combinar con varias otras tecnologías, como las seis tecnologías que están cambiando nuestras vidas. Pues también tenemos un video sobre esas otras tecnologías. Específicamente, la inteligencia artificial va a tener cada vez más una aliada, una tecnología aliada, que es la Internet de las Cosas. La Internet de las Cosas va a proveer de conectividad a muchos dispositivos que tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras fábricas y en nuestras ciudades. Con esa conectividad, vamos a tener cada vez más dispositivos que son capaces de reportar su situación, de recibir comandos y de actuar de acuerdo con los comandos recibidos, además de recolectar datos. Esa capacidad de actuar a medida que se procesan los datos es esencial para que la inteligencia artificial sea cada vez más abarcativa y cada vez más presente en nuestras vidas. Así que, a partir de esa combinación de tecnologías, vamos viendo que los sistemas de inteligencia artificial se van cada vez más a combinar, vamos a tener sistemas cada vez más completos, cada vez van a poder realizar más funciones, hasta que tengamos un sistema principal de inteligencia artificial, a lo que nos vamos a referir como la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de futuro de desarrollo de esa tecnología? Podemos esperar que cada vez vamos a tener más y más aplicaciones que utilizan esa tecnología de software y que esas aplicaciones van a tener cada vez más decisiones y funciones de alta calidad. Eso es muy importante, por ejemplo, en la medicina. Un diagnóstico tiene que ser algo de muy alta calidad, porque está en juego la vida de las personas. Y esos sistemas de inteligencia artificial van a ser cada vez más integrados. Entonces, vamos a tener sistemas de inteligencia artificial capaces de desarrollar funciones diferentes. Esa integración podemos esperar que sea, por ejemplo, por ramas de actividades, o que sea por ubicación, por ejemplo, los sistemas de una casa, o los sistemas de una empresa, o hasta por persona. O sea, yo voy a tener todos mis sistemas integrados, de forma que la inteligencia artificial va a estar presente en todos mis sistemas y todos los dispositivos que tengo en mi casa. La Sociedad de Computación de Singapur elaboró este cuadro, que es muy interesante de ver, porque hoy tenemos lo que se llama la narrow, o la angosta inteligencia artificial, que es específica para cada función. Y vamos a tener en el futuro lo que se llama la inteligencia artificial general, o en inglés la artificial general intelligence, que es un sistema capaz de realizar muchas funciones distintas, como si fuera exactamente un cerebro humano. En esa evolución, lo que se calcula hoy, es que en 20 años vamos a tener sistemas de inteligencia artificial que tienen la misma capacidad que el cerebro humano. El cerebro humano puede ir de una función a la otra y sigue funcionando con mucha perfección. Los sistemas de inteligencia artificial van a poder realizar funciones diferentes de la misma forma que el cerebro humano puede. Y con 20 años más de desarrollo, ahí por los años 2060, vamos a tener lo que se llama la artificial superintelligence, o sea, una inteligencia artificial con muchísimo más capacidad que el cerebro humano. Lo que nos va a proporcionar seguramente soluciones fantásticas. No dudes en dejar tu comentario sobre cómo ves el futuro de esa tecnología y cómo esa tecnología ya la utilizas hoy. Muchas gracias por mirar este video de nuestro canal. Si todavía no te suscribiste, por favor, es el momento de hacerlo, así el YouTube nos posiciona mejor en su algoritmo. Y activa la campanita, así el YouTube te avisa cada vez que lanzamos un video nuevo. Si te gustó este video, déjanos un me gusta, así el algoritmo nos recomienda a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!